El Aguardiente Es el único que calma una traga, una tusa y un despecho de amor Uno con guaro se le olvidan las penas y a todas las bebuenas pierde hasta la visión ¿Qué le echarían al bendito Aguardiente que pone a la gente a beber y parrandear? Uno con guaro se vuelve buen amante, chadito pa' delante, nunca echa para atrás Por eso ahora gocemos, gritemos, brindemos por la vida Porque es la única que alegra el corazón Suenen las copas, bebamos sin medida Pa' ver si curó esta pena de amor Joaquín Guillén, pero enamorado Y que esta noche no me esperen en la casa Como es de bueno salir con una amiga y pedirse media cita y que empiece la fusión Ya uno prendido se calienta a la vuelta La mano en la pucheca y de una pa'l colchón Con Aguardiente el tímido se avispa Se pone que echa chispa, se vuelve un cotizón Con cuatro guaros, ablasta por los codos Pregunta que hay pa'l bobo, que hay pa' hacerle mi amor Por eso ahora gocemos, gritemos, brindemos por la vida Porque es la única que alegra el corazón Suenen las copas, bebamos sin medida Pa' ver si curó esta pena de amor Por eso ahora gocemos, gritemos, brindemos por la vida Porque es la única que alegra el corazón Suenen las copas, bebamos sin medida Pa' ver si curó esta pena de amor Por eso ahora gocemos, gritemos, brindemos por la vida